Identificado en tablo como Associate Consultant, ¿verdad? Por aquí les dejo la invitación a que visiten mi LinkedIn, si compartís conmigo algo, alguna pregunta, alguna información o algo, pueden hacerlo a través de mi LinkedIn sin ningún problema. ¿Ok? Acá, ya para entrar en materias, hoy mi presentación viene a ser de mapas, como les estaba comentando Víctor, Diego, perdón, y bueno, lo primero que les voy a estar hablando es de polígonos personalizados, todos aquellos polígonos que, de una u otra forma, no tienen una referencia geográfica, ¿verdad?, definida como tablo que puede leer, por lo menos, o puede reconocer, tres niveles geográficos, que serían los países, sus estados o provincias, y los departamentos. Pero muchas veces nosotros queremos georreferenciar en un mapa un polígono que no tiene esta misma distribución. A través de los polígonos personalizados. Hoy voy a estarles hablando de un mapa personalizado. Algún plano, ¿ok? O alguna, sí, alguna, algún mapa en tablo que no es geográfico, y que nosotros necesitamos hacer algún análisis o analítica en este. Por ejemplo, acá tengo el plano de una casa, y yo puedo ver las horas promedios en el baño por día de la semana de una persona, o en el dormitorio, o en el living comedor, ¿ok? Eso también lo vamos a estar enseñando cómo se hace. Luego continuaremos con geocodificación personalizada y buffers. Aquí nos referimos cuando tenemos dos puntos, ¿ok? En el que podemos geocodificar, pero que son diferentes cosas. No serían lo que yo estaba hablando antes de un país o una ciudad. Estaríamos hablando, por ejemplo, de, como en este caso, la sede de un restaurante. ¿Dónde están ubicadas el punto de esa sede del restaurante, o un centro de distribución? Y si, serían estos círculos que ustedes ven en el punto que les estoy mostrando acá, que sería, digamos, un radio que podemos establecer alrededor de estos puntos que estamos georreferenciando. Luego tendríamos, por último, les voy a mostrar la nueva funcionalidad de Tableau que se liberó el año pasado, digamos, en alguna de las últimas versiones de Tableau, que sería la funcionalidad de capas en los mapas. Y también les voy a estar hablando de la función Meclines. Bueno, y para mostrar la función Meclines y los buffers, tenemos que usar la función MecPoints, por ahí, que no son funciones que se utilizan todos los días, pero sí son funciones que nos ayudan mucho con esto de los mapas, ¿ok? Y, bueno, como decía Víctor, siempre que uno da consultoría o está trabajando en Tableau o algo, siempre, siempre algo que gusta y que llama la atención es el uso de mapas. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez con esto. Vamos a hablar de los polígonos personalizados. Acá yo tengo una fuente de datos, ¿ok? Que tengo unas ciertas regiones, región 1, región 2 y región 3. Esas regiones no tienen una referencia geográfica dada, ¿ok? Solo que me dijeron cómo van a estar divididas en el mapa. Ok, yo voy a estar usando el mapa de Argentina, yo me encuentro ubicado ahorita en Argentina. Ok, a pesar de que soy venezolano, pero bueno, ya tengo como 5 años acá en Buenos Aires. Y para armarme mis polígonos personalizados, voy a hacer uso de la herramienta de Google Maps. Google Maps, gratuita, fácil de usar. Hoy en día, la mayoría de la gente tiene una cuenta en Google Maps. Van acá en Google Maps a tus lugares. Mapas. Un mapa. Y cuando... Ustedes pueden venir acá. A ver una línea. Vamos a crear tres polígonos acá. Este sería, vamos a llamar uno. Vamos a crear un segundo polígono. Vamos a crearlo así bien. Distintivo para que ustedes vean. Y no digan, bueno, Benito, esto era algo que ya tú te lo tenías. Esto es de antes. No es algo tan fácil, no. Ya van a ver que sí. Es algo súper sencillo crear nuestros polígonos. Acá creamos los tres polígonos con el nombre de R1, R2 y R3. Ya alguien se habrá pillado por ahí de qué van estos nombres que estoy colocándole a los polígonos. Con los datos que vieron, vienen acá a exportar a KML o KMZ. Yo siempre utilizo el formato de KML. ¿Verdad? Y lo descargo. Voy a descargar este mapa. Voy a sobreescribir este que tengo aquí, de mapas como unidatos, KML. Guardar. Sí. Ya. Vengo acá a la web. Ata lo. Vengo a fuentes de datos. Y lo que tengo que hacer es descargar mi nueva fuente de datos. El archivo espacial que acabo de crear, mapascomunidatos.kml. Lo cargo. Tengo acá la hoja. Y ya, al darle doble clic en geometría, ya él me carga los tres polígonos que acabo de realizar. ¿Qué sucede? Tengo que hacer una relación de datos entre estos polígonos y la data que ya tengo anteriormente. ¿Cómo lo hago? Yo edito la relación de combinación. Establezco una personalizada. Añado por el nombre, por la región. Y ahora sí, puedo usar la región. Y ahora puedo usar polígonos. Piense que yo... Estos polígonos son muy rápidos por el tiempo que tenemos para la presentación, pero usted puede llegar a hacer algo tan lindo como esto que yo metí anteriormente. Bueno, ahora para los planos también tengo datos donde tengo estos datos. Con... Con... Sus... Valores de... Y... Y un... Entonces, ahora con estos datos ya cargados, vengo a empezar a armar mi visualización. Coloco las X en las columnas, las Y en las filas. Esto me crea como un diagrama de dispersión. Ustedes lo están viendo acá, donde me pone un punto con la sumatoria de las X y las Y. Ahora yo vendría a mapa. Imágenes en segundo plano. Plano original. Voy a añadir una imagen. Esa imagen la tengo ya aquí, el plano de mi casa. Lo cargo. Le tengo que decir... El valor de medida del eje X y el valor de medida del eje Y. El eje Y. Que es del 0 a 8 porque ya yo conozco las medidas de mi plano. ¿Verdad? Aquí ya lo cargué en segundo plano. Y ahora voy a terminar de armar la visualización. En el control de marcas, yo le digo que este gráfico va a ser de tipo polígono. Luego voy a tener el sector. Vamos a colocar el sector de una vez en el... Bien. Dibujo cualquier... En cualquier parte de la pantalla. Ahora, ¿qué es lo que tendría yo que completar? El color del campo orden. En la fuente de datos. Por lo que tengo ese orden. En la... Y ahora sí. Tengo un polígono en cada uno de los espacios donde... Están georreferenciados. ¿Ok? Por las coordenadas X, Y. Le doy vista completa. Y bueno, aquí yo tendría... A jugar... Con mi visualización para que se vea mucho mejor. Acá... Hasta... Llegar con este ejemplo. ¿Ok? Porque... No tenemos mucho más tiempo. Pero bueno, lo importante acá... Coordenadas X, Y. En columnas y filas. Tipo polígono. El orden en la ruta. ¿Bien? Para que me pueda armar el polígono en ese orden. Si nosotros queremos tener nada más un punto en la fuente de datos. En vez de tener cuatro coordenadas X, Y. Tendríamos una sola X, Y. ¿Ok? Y no importaríamos el orden. Y hacemos una visualización de tipo... De forma puede ser. Bueno, digamos... Todo donde nosotros quisiéramos. ¿Ok? Ahora vamos con la última visualización. Para esta visualización, yo les voy a dar el ejemplo rápidamente. Tenemos un restaurante. Tiene dos sedes. Dos sedes que están ubicadas en barrios de acá de Buenos Aires. Belgrano y Palermo. Y el dueño... Me dijo, bueno, y yo... El problema... A una de las sedes... Con la pandemia me están pidiendo delibes. A ver si los delibes los estoy atendiendo con el restaurante. Que debe ser. Porque yo quiero atender en un radio de 2.5 kilómetros. Nada más. Entonces, ese es el problema que vamos a resolver acá. Vamos a empezar a armar esta visualización. Tenemos la sede, como se la mostré anteriormente. Belgrano y Palermo. No es un dato geográfico. Pero yo conozco su latitud y longitud. Entonces, yo tengo que armar para armar esta referenciación, dos archivos. ¿Ok? Esos archivos yo los tengo colocados acá. Es un archivo CSV donde me dice el nombre del campo, digamos. ¿Ok? Que quiero referenciar su latitud y su longitud. Aquí está la dos sedes, Palermo Belgrano. Si tienen el header, si el símbolo decimal es una coma. El formato del delimitador. Columna 1, cede. Columna 2, la latitud. Y la longitud. Entonces, yo voy a tener estos dos archivos cargados en mi computador. Le digo en mapas geocodificación. Importar geocodificación personalizada. Aquí importar geocodificación personalizada le daría la ruta del archivo CSV en ese mismo auditorio donde coloco el CSV, coloco el .ini, el esquema .ini. ¿Ok? Y le digo importar. Esto no lo vamos a hacer. Ya yo lo hice y Tablo ya lo deja precargado. Además, que lo hice con anticipación porque se puede demorar uno o dos minutos. Entonces, no quería consumir ese tiempo acá en la presentación. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Cuando cargamos la geocodificación personalizada. Cuando vengo aquí a la dimensión sede, a cambiar el tipo de datos, yo le puedo decir que esto es una función geográfica y la función geográfica va a ser sede. ¿Qué sucede? Se me convierte en un dato geográfico sede. Doble clic en un dato geográfico, me dibuja automáticamente un mapa. Voy al mapa. Mapas en segundo plano. Y le voy a colocar calles. Para mi ejemplo, es mejor que me cargue un mapa de tipo calle. ¿Ok? Ahí tengo entonces ahora dos puntos. Uno en la sede de Belgrano, uno en la sede de Palermo. Ahora me voy a armar el buffer. El ejemplo del buffer. Para un buffer, creo un campo calculado. Le vamos a poner buffer a este campo calculado. Y vamos a usar la función buffer. Esta función buffer, ¿qué me pide? Que haga un punto, makepoint, ¿ok? Con dos valores, con dos datos, que son la latitud y la longitud. Le coloque luego un número. Ese número es el valor del radio que yo quiero establecer de mi buffer. Y unas unidades, ¿ok? Si son centímetros, metros, kilómetros. Entonces, aquí vamos. Vamos a armar este buffer de una vez. Con makepoint, latitud, longitud. Y luego, ¿qué le tenemos que decir? El número, ¿ok? Y las unidades. Las unidades las colocamos en comillas simples. Así es el formato que nos reconoce Tablo. KM para kilómetros. Aceptamos. Ya tengo el buffer. Trable. La funcionalidad de las capas. Arrastro el tono mapa y genera este control de capas. Suelto acá el buffer y me genera automáticamente otro control de marcas. Para esta nueva visualización que les estaba mostrando, ¿ok? Y aquí tendría ya el buffer creado alrededor de mi punto. Le bajo un poco la obesidad. ¿Qué voy a hacer también? Voy a dibujar en diferentes... Me da un poco mejor visual, ¿verdad? Ahí se ve dónde se interponen, dónde no se interponen. Y bueno, ya aquí tendría el ejemplo del buffer. Del grano va a atender el delivery en este espacio. Palermo va a atender el delivery en este espacio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a usar este mismo ejemplo, ¿ok? Porque tengo las entregas para... Las entregas. Y entonces voy a mostrar con este mismo ejemplo el make lines. Entonces, vengo acá arriba. Me creo un nuevo campo. Que lo voy a llamar línea, origen, destino. Vengo y me creo un campo de make lines. Que tiene que ir para la función make lines. Un punto de inicio y un punto de fin. Vamos a decirle que el punto origen es el inicio. Punto fin es el destino. Alido. Y él me genera este campo. Un campo geográfico. Que vengo al control de... De marcas otra vez. Suelto acá y ya me genera esta nueva capa que tiene las líneas. Ok. De origen al destino. Voy a colocar un color un poco más... Podemos ver mejor. Y por último voy a colocar acá el punto destino como una nueva marca. Ese punto destino. Lo voy a poner un puntito así. Y lo voy a agrandar un poco para que ustedes lo puedan ver mejor en pantalla. Ok. Y luego voy a hacer que otras cosas. Voy a agarrar el punto de la sede. Le voy a poner un color también que se logre observar. Fíjense que acá no se logra ver el punto de origen. ¿Qué puedo hacer yo con este control de capas ahora? Puedo mover las capas y organizarlas. Y ahora voy a decir, bueno, la primera capa que quiero que muestres es la de la sede. Voy atrás. La de la sede. Quiero que me la muestre de primero. Y allí no me la está mostrando. No importa. Vamos a crearla de vuelta. La sede. Allí ahora sí me la interpuso de primero. Pero en teoría yo puedo mover las... Bueno, allí me la está mostrando. Ambas de este... Ah, es que estoy moviendo el control de marcas del buffer, disculpen. Ok. Acá está. Y bueno, acá está. Aquí ahora sí estoy. Voy al buffer. Pongo diferentes colores. Ahora sí. Ahora sí estaría. Y aquí, señores, lo que les puedo mostrar es cuáles estuvieron afuera de mi radio, cuáles debía haber derivado al otro restaurante, y así. Entonces, bueno, con esto estoy completando mi presentación. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido. Les voy a hacer un breve sondeo. Estamos viendo polígonos personalizados, mapas personalizados, codificación personalizadas, con los dos archivos, luego el buffer, y capas de... Las líneas... Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir acá. Voy a dejar de compartir. Ok. Ya, Diego, ¿estás en línea? Sí, te escucho. ¿Te pasó el testigo? ¿Me escuchas tú? Sí, sí, te escucho. Ya pasándote el testigo. Bueno, te iba a hacer unas preguntas, pero me cortaste la pantalla. No, pero yo creo que las cubriste. Porque alguien había preguntado, bueno, cómo cargar los polígonos a tablo, pero eso lo mostraste en la presentación. Y para los que han preguntado, y que han preguntado bastante, sí, la presentación va a ser grabada. La vamos a poner en el canal de YouTube. Y también va a estar en nuestra página de los foros. Así que ahí pueden revisar cómo cargar los polígonos. Si no, nos pueden preguntar también el canal de Slack. Y seguro Benito también puede ayudar y responder. Lo mismo creo en cómo se recolecta la información para el plano. Eso no sé si lo mostraste, pero bueno, cómo recolectaste. Bien, me imagino que se refieren a cómo sabemos las coordenadas, ¿ok? De cada uno de esos planos. Esas coordenadas vienen dadas por los píxeles, digamos, que tiene ya la imagen que tú cargas. Ese tamaño tendría que estar midiendo cuáles son la cantidad de píxeles que tienen ese dibujo. Y, bueno, ahí tú vas colocando cada uno de tus puntos en, dependiendo de los píxeles que tiene la imagen. Perfecto. Y, bueno, la otra pregunta es repasar cómo encontraste los polígonos en Google Maps. Eso, bueno, tú lo cubriste también en la presentación. Ahí mismo en Google Maps. Y la única razón por la que no te voy a pedir que vayas y lo repases ahora es porque, bueno, tenemos los otros dos presentadores. Pero, Perla, va a estar en la grabación. Ahí lo puedes revisar. Sí, en la grabación se nota donde se puede ver. Sí, tú vas ahí a Google Maps y ahí mismo los puedes describir los polígonos. No sé si hay alguien más en el chat. Lo otro, las preguntas. No las pongan en el chat, pónganla en el Q&A, porque así no se me pierden. ¿Los archivos los vas a compartir? Este, los voy a colocar en mi tabló public. Voy a cargar el libro de trabajo. Ahí compartimos los vínculos a tu tabló public. Y, ¿se puede poner la etiqueta de los kilómetros de la C al punto final? Tengo la impresión de que sí. Sí, sí, se puede. Con la función de medición, podrías hacer, compartir la etiqueta de la distancia final. Y, bueno, alguien pregunta, los CSV, bueno, esos van a estar empaquetados con el libro de trabajo. Así que, en tabló public. Así que ahí van a poder ver los datos también desde la CSV. Ya están saliendo. ¿Se pueden cargar los polígonos desde Google Earth? Yo no sé. No sé si tú sabes. Y me parece que podría ser igual. Capaz en Google Earth te puede generar igual un archivo espacial, ¿viste? Yo no lo he usado nunca, pero no lo pongo en duda que lo vas a hacer. Sí, sí. Me imagino que de pronto sí se puede. Bueno. Para los que tengan más preguntas, después, como dije, vamos a tener esta sesión de networking. Benito va a estar en una de las mesas. Se le pueden acercar más, le pueden preguntar también más detalles. Y ahí pueden hacer más preguntas. Pero ahora, teniendo el tiempo en consideración, invitamos a Brian para que nos haga su presentación de US News, You Lose en el uso de parámetros en los dashboards. Muchas gracias, Benito. Nos haces excelente presentación. Gracias a ustedes. Así que estamos viendo en las mesas. Hola, Brian. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. ¿Tú me escuchas o no me escuchas? Sí, sí te escucho. Pero se mira ahorita como parpadeando. No sé si soy yo o es que se mira bien. Sí, está parpadeando, pero de pronto, cuando ponga alguna presentación o algo, me imagino que puede que cambie. Esperemos. Sí. Ahora sí. El PowerPoint no está parpadeando. Bueno, te dejo entonces, Brian. Los dejo a ustedes ahí con Brian. Las preguntas recuerden en el Q&A y las hacemos al final. Dale. Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Medrano. Y básicamente la traducción sería como, la semiletra de España sería camarón que se lo lleva a la corriente. Entonces, pues, estamos tratando de hacer esa presentación porque recuerden que el tiempo también es un poquito limitado y vamos a tratar de aprovecharlo lo máximo posible. Antes de todo, mi nombre es Brian Medrano y soy ingeniero industrial. Tengo una especialidad en la industria haciendo la calidad y también pertenezco a la familia de Tableau User Group. Casualmente somos, soy cofundador de Tableau User Group Nicaragua y también soy Tableau de estos especiales. Pues, también, me gusta también participar en estos eventos para compartir los conocimientos de Tableau, ¿verdad? También soy psiqui en eventos de SQL Server Drive. Y soy costarricense nicaragüense, pues, tengo ambas nacionalidades también. Pero, bueno, vamos a pasar. La parte de los parámetros. Básicamente es presentarles un poco de cómo podemos utilizar los parámetros para que no solamente lo utilicemos como, como muy acostumbrados estamos con los filtros, nada más, ¿verdad? O dejarlos como su reporte de manera estática. Entonces, hay una gran variedad, ¿verdad? Con los que se pueden hacer visualizaciones haciendo uso de parámetros. Entonces, para esto vamos a hacer tres ejemplos. Pero, antes de todo, les estamos explicando un poquito, ¿verdad? Cuál es el concepto de parámetros para los que no están, tal vez, muy en lleno en esto todavía. Y Tableau lo define como aquí una variable de un nivel de trabajo como un número. Puede ser también una fecha, una cadena. Que esto al final va a reemplazar un valor, una constante, un cálculo. Y también se puede reemplazar también un filtro, una línea de referencia. Entonces, vamos a hacer tres ejemplos. La primera, un histograma. Vamos a utilizar cómo podemos hacer un histograma y cambiar el tamaño de la agrupación, ¿verdad? De los famosos BIM. Y también hacer un histograma un poquito más ideámico, no tal vez tan estático. A la vez, ¿verdad? Cómo podemos utilizar los parámetros también para poder cambiar la respiración en transcurso de tiempo, en periodos de tiempo. Y vamos a utilizar un poquito de campo calculado. Y posterior a ello, vamos a utilizar, ¿verdad? Cómo comúnmente se utilizan los famosos parámetros en los que hemos salido de referencia, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio, ¿verdad? A la presentación. A este pequeño demo. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que todo, tengo dos bases de datos. Vamos a trabajar con dos bases de datos. La primera va a ser un famoso, ¿verdad? Que habla de compras, ¿verdad? Está la ofreciendo. Y la siguiente va a ser la famosa, una base de datos de una telco, ¿verdad? Una empresa de telecomunicación, ¿ok? Esto lo pueden ver en la plataforma de Kaggle. Entonces, ahí lo pueden ver también que están dispuestos. De igual manera, podemos publicar también la fuente de trabajo. Entonces, lo primero, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el histograma, verdad? Que es lo primero que vamos a demostrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, ¿verdad? La cantidad de meses como clientes. Que es lo que vamos a analizar. Porque al final, cada uno de estos registros de nuestra base de datos, para que le damos un poquito de contexto, ¿verdad? Es un registro único de clientes. Entonces, aquí tenemos información valiosa como, por ejemplo, el Customer ID. El género, ¿verdad? Si el estado es jubilado o no. Si es casado. La cantidad de meses que tiene este cliente con nosotros, ¿verdad? Que contrató el servicio. Los tipos de servicios que fue contratando también. Y la famosa pregunta de si lo abandonó. O servicios o sí. O sea, si se fue el cliente, se cerró básicamente el contrato. Y la cantidad de meses que tiene con nosotros. Entonces, lo primero. Acá. Es seleccionar. Voy a eliminar esto por acá. Voy a seleccionar, ¿verdad? La cantidad de meses como cliente. Y yo puedo seleccionar la parte de acá de la famosa opción de mostrarme. La opción de historiarme, ¿ok? Entonces, yo lo voy a escribir acá. Yo inicialmente, ¿verdad? Tengo cuál es la cantidad de meses que predominan por los registros que yo tengo. Cuál es la distribución, ¿verdad? De los meses y la cantidad de registros que yo tengo. Únicamente por cada uno de estos registros. Entonces, inicialmente vemos, ¿verdad? Que inicialmente las personas que tienen un contrato, ¿verdad? De menor a 5 o 10 meses. Son las mayores que tienen a la cantidad de contratos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Entonces, lo siguiente, ¿verdad? ¿Cómo yo hago para poder cambiar también el tamaño del famoso BIM? O el tamaño de la agrupación. Quieren, no sé, de 5 en 5, en 10 en 10. Así sucesivamente. Entonces, si se fijan con nosotros, seleccionamos el histograma. Tablón nos dio esta opción de acá. Si yo aquí puedo cambiar la agrupación de los meses. Entonces, yo le voy a dar clic derecho acá. Le doy a la opción de editar luego. Y a la hora de editar me va a aparecer esto. Entonces, esta ventanita, que básicamente lo que nos dice es cuál es el tamaño de agrupación con la que está ahorita. Si yo quiero definir que esto sea dinámico, yo quiero que vaya variando, ¿verdad? Un mes cada vez que yo vaya sumándole. O puedo dejarlo estáticamente, yo tengo que crear un parámetro. Entonces, yo le puedo dar clic a la flechita de acá. Y le decimos crear un nuevo parámetro. ¿Ok? Entonces, al crear un nuevo parámetro, me va a aparecer la siguiente opción. Entonces, aquí yo puedo decir, ok, yo quiero que el valor de mínimo, ¿verdad? Sea 5, que es mínimo 5 meses, ¿verdad? Que va a tener el tema de agrupación. Y el tamaño del paso va a ser en uno en uno. ¿Ok? Básicamente, ahí lo va a tener. Vamos a ver acá. Le vamos a dar la opción. Vamos a ver por acá. ¿Ok? Básicamente, lo tengo como flotante, ¿verdad? El valor actual es 5, porque hay 5 en 5. El mínimo es 5 nada más. El máximo es 18. El tamaño del espacio es 1. Entonces, yo lo voy a dar clic a aceptar ahora. Y lo voy a aceptar. Si se fija acá, automáticamente, sin necesidad de darle clic a la flechita de acá y habilitar los parámetros, yo ya puedo editar el parámetro acá. Entonces, yo le doy clic derecho a editar. Y aquí me va a aparecer que este es el tamaño. Le voy a colocar aquí una P, ¿verdad? Aquí es el parámetro de la agrupación. ¿Ok? Entonces, le voy a dar clic a aceptar. Y luego le voy a dar clic donde dice mostrar parámetros. Entonces, si se fijan acá a la derecha, yo puedo ir variando, ¿verdad? La cantidad de agrupaciones que me va incrementando cada uno de mis datos que tenemos nosotros. Ahora, inicialmente lo tenemos ahí. Hasta ahí tenemos, ¿verdad? Cómo podemos ir variando. Pero lo siguiente. Yo quisiera ver que después está un poquito más dinámico. Por ejemplo, aquí yo tengo la cantidad de meses. Y tengo la cantidad de meses que fue como cliente. Ahora, la cantidad de los ritmos que fueron distribuidos. Entonces, yo sí quisiera, tal vez, probablemente cambiarlo. Por ejemplo, aquí yo quisiera ver en esta misma utilización. Por ejemplo, yo quisiera ver tal vez el famoso... La distribución de aquellas personas que están casadas. El Estado de Chile se están casados, ¿no? Yo puedo trasladarlo hasta acá. Yo puedo seleccionar, ¿verdad? Si está casado o no está casado la cantidad de clientes que nosotros tenemos registrados. Y se fijan, ¿verdad? Que si el cliente no está casado, la cantidad de meses que tuvo contratado con nosotros es mucho menor. A las personas que están casadas, igualmente, contrata un plan con mucho más largo de tiempo, ¿verdad? Con un gasto de tiempo mayor. Entonces, yo quisiera, tal vez, cambiar esto como si está casado también, o el tipo de pago que utiliza, o tal vez puede ser el tipo de contrato que tiene también él con nosotros. Entonces, para esto yo puedo crear un parámetro nuevamente, ¿verdad? Clic derecho, crear parámetros, para que esto sea un poco más dinámico. Entonces, yo le voy a decir acá que este es C, segmento, ¿verdad? Si yo le voy a decir que esto es una cadena, y le digo como una lista. Entonces, el primer valor que voy a tener yo acá son los campos, ¿verdad? Si es casado, el contrato, y el famoso método de pago, ¿ok? Ahí tenemos nuestros tres. Yo quiero que a la hora de cambiar este parámetro que lo voy a colocar aquí a la derecha, me voy a cambiar también el informe que tenemos acá. Entonces, yo le voy a dar clic a Aceptar, y listo. Y ahí tengo mis parámetros. Le voy a dar clic a Mostrar, y listo. Inicialmente no funciona, ahora el parámetro, porque no tengo ninguna asociación ahorita para que funcione. Entonces, yo tengo que crear un campo calculado para poder realizar eso. Entonces, vamos a hacer el campo calculado. Y yo le voy a decir, clic, ¿verdad? Crear por campo calculado. Y vamos a hacer un condicional, ¿verdad? Un if. Si el p-segmento, ¿verdad? Es igual, por ejemplo, a contrato. Contrato, cerramos con MIA, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me des el campo contrato. Si no cumple con eso, el p-segmento, ¿verdad? Es igual. Vamos a copiar esto por acá, para hacer un poquito más rápido. Acá, Sado, yo quiero que me muestre la distribución, ¿verdad? De cómo están comportados, ¿verdad? Nuestros datos, basado en el estado civil de él. Si esto se cumple, se me va a dar el campo de casado. Y si no, si no cumple con ninguna de las dos condiciones, yo quiero que me des el método de pago. ¿Sí? Finalizamos con el M. Ya tenemos casado, contratado, ya sabemos que el resto es método de pago. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro campo calculado para que funcione el parámetro. Entonces, yo le doy a aceptar acá. Ya lo tengo acá, nuestro campo calculado. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo trasladar este campo, ¿verdad? Hacia la... Ya puedo ir, ¿verdad? Cambiando mi parámetro de acá. Voy a decirle que este va a un valor de liste individual para que podamos ir cambiando en transcurso, ¿verdad? De la información que voy a mostrar. Eso ya lo tengo acá el primero. Entonces, yo, ¿verdad? También puedo agregar este mismo campo a la opción de color, ¿verdad? Para poder diferenciar un poco mejor. No hay mucha chance. Aparentemente, porque estar compartiendo la pantalla, no me da la opción, pues. En la pantalla secundaria que es. Básicamente, lo que hicimos fue arrastrar, ¿verdad? Este tipo de bits a la siguiente. Entonces, yo ya puedo ir cambiando, ¿verdad? La agrupación de cuáles son los tamaños que yo quiero que se vayan agrupando, ¿verdad? La cantidad de meses en 6, en 6, en 7, en 7. Puede decir que el contrato va a ser basado, ¿verdad? La inscripción basada al que está casado o no. Si el contrato, ¿verdad? Está. Fue un contrato que yo hice mes a mes, año a año, o veces dos por año, o cómo está la inscripción, ¿verdad? De aquellos datos que yo tengo relacionados con el tipo de método de pago. Entonces, yo ya acá voy a ir haciendo, ¿verdad? Mi análisis correspondiente. Finalmente, el resultado final, lo podrían ver acá como un dato que lo tengo por acá. Ya podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, si es casado, si es contratado, ¿verdad? Como podemos ver, si la agrupación también va cambiando. O sea, ya tenemos el primero. Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a hacer ahorita es con el tiempo. Un parámetro que funcione, ¿verdad? Con el tiempo. Primero, para esto, tenemos que crear inicialmente un campo calculado. Este campo calculado es para poder definir la fecha de la primera compra del cliente. Entonces, vamos a crear una fecha del primer pedido de ese cliente en sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a crear, ¿verdad? La clase de datos de compras, la que tengo hoy acá. Si se define acá, está la fecha del primer pedido. Voy a dar ahorita para que puedan ver, ¿verdad? Cómo está construida la fórmula. Entonces, yo utilizo, ¿verdad? Un campo calculado, ¿verdad? Con la función load para fijar, ¿verdad? Por cada uno del nombre de los clientes, el mínimo, ¿verdad? La fecha de pedido que yo tengo yo acá. Esto es lo inicial. Entonces, aquí tengo, por cada nombre de cliente, yo voy a calcular cuál es la fecha de la primera compra que él hizo. Igual también, si ustedes tal vez trabajan en el área de mercados, quieren calcular cuál es la cantidad del lead, por ejemplo, que tengo yo inicialmente que va a trabajar en el transcurso del tiempo. En este caso, yo puedo ya crear la fecha de primer pedido. Y posteriormente, yo quiero también que esta fecha sea dinámica. Yo quiero que a la hora que voy a mostrar la visualización. Inicialmente, yo puedo colocarlo acá. Si estoy acá, fecha de primer pedido. Y luego, la cantidad de clientes único. Entonces, por ejemplo, yo tendría que hacer un count-discing. ¿Verdad? Y el lead de cliente para poder calcular la cantidad de clientes único. Y, si se fijan, ¿verdad? Inicialmente, la gente que me hizo compra inicialmente en mi negocio fue inicialmente en el 2016. Después, puede ir creciendo en el transcurso del tiempo hasta tener solamente 13 clientes nuevos en el transcurso del año 2019. Pero yo quiero que esto sea bastante dinámico, por ejemplo, que vaya a filtrar el transcurso del tal vez por mes, por trimestre y tal vez por año. Entonces, voy a crear un parámetro acá. Igual acá, creo un parámetro. Vamos a decirle que este va a ser en formato cadena. Entonces, este va a ser parámetro, ¿verdad? Fecha dinámica. Quiero que esté en formato cadena. Quiero que sea una lista. El primero, ¿verdad? Pues tiene que ser el año. El siguiente. Tiene que ser el trimestre y el tercero yo lo voy a mostrar por mes. Entonces, a la hora de mi usuario final va a verlo como año, trimestre, trimestre. ¿Ok? Listo. Básicamente, eso es lo que necesitamos ahorita nada más. Y luego, ¿verdad? Vamos a crear la famosa fecha dinámica porque ya creamos un parámetro y tenemos que tratar también que nos afecte, ¿verdad? Esta visualización. Entonces, vamos a crear la famosa fecha dinámica. Le damos campo calculado y lo que vamos a hacer es construir una fecha, ¿verdad? Que se vaya a asociar al parámetro que nosotros vamos a elegir. Entonces, vamos a decirle que esta es la fecha dinámica. Hicimos, ok, es la función date y para esto yo voy a crear, ¿verdad? Una fecha. Utiliza la función date trunk y yo le digo que el primero que va a tomar como referencia va a ser, en este caso, el parámetro que es P fecha dinámica seguido, ¿verdad? Que el campo que voy a tener como referencia va a ser la fecha del primer pedido. Listo. Ya tengo mi fecha dinámica acá. Seguirlo, le voy a aceptar ahora. Le voy a dar clic donde dice mostrar parámetros y le digo fecha dinámica y le digo fecha dinámica. Voy a mostrar por acá. Espérenme que no lo respeta porque estoy compartiendo pantallas. Entonces, a ver, fecha dinámica hacia acá. Y listo. Si fijan, está acá. Está la fecha dinámica. Pero miran ustedes, ya creamos el parámetro, pero si le selecciono el trimestre, por ejemplo, voy a dejar como botoncito para que lo puedan ver acá. Por trimestre hace un error. Por mes medio no aparece un error. Y por año está ahí. Entonces, como que no me afecta al final. Entonces, como yo estoy creando, ¿verdad? Una fecha, yo le tengo clic derecho acá y donde dice la opción fecha exacta. ¿Ok? Al decirle que es la fecha exacta ahí me va a mostrar exactamente la información que yo quiero. ¿Ok? Voy a mostrar también la cantidad de clientes único. Y listo. O sea, ya tengo, ¿verdad? La fecha dinámica por año. su comportamiento por trimestre todavía no me da la opción y por mes también. Entonces, habría que ver cómo yo hago, ¿verdad? Para poder fijar también esto y que no se me vaya también cambiando. Entonces, yo le doy clic derecho acá. Editar eje. Vamos a estar por acá. Y yo le voy a decir que va a ser fijo y solamente va a ser por año nada más. Lo voy a mostrar. ¿Ok? Y listo. Y ahí yo tengo esta información acá. Yo bien puedo, ¿verdad? Agregar el segmento, por ejemplo, como referencia, el segmento hace color. Ya puedo ver, ¿verdad? Que por la general, ¿verdad? La cantidad de clientes que están en el segmento, ¿verdad? Como cliente natural, por así decirle, tiene una mayor tendencia, ¿verdad? A tener adquisición de clientes mayores, por lo que mayor predominan. Sí, aquellos clientes, ¿verdad? Que no tienen tanta adquisición de clientes, por ejemplo, las pequeñas empresas que tengo aquí, o la empresa mediana. Si se fijan, mira que a tan fuerza el tiempo, al final la empresa no se está preocupando al final por adquirir unos clientes, sino que los clientes que ya tienen que están facturando recurrentemente son los que me apoyan al final, mi venta y mi facturación. Entonces, ya si nosotros quisieramos ver, ¿verdad? El producto final. Lo voy a mostrar por acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, el comportamiento, ¿verdad? Por mes. Y si se fijan, ¿verdad? Cómo va transcurriendo, ¿verdad? Este comportamiento por mes. Y aquí si se fijan, yo también hice otra disolución asociada a la categoría. No solamente como línea, simplemente lo que hicimos acá es agregar igual a fecha dinámica, fecha exacta también, la categoría y el formato que tiene que ser acá. O sea, ya ve que a mí de aquí el transporte del tiempo de 2016 se va agrupando la cantidad de clientes único seguido a que ya va decreciendo en el transporte del tiempo. Y finalmente, ya solamente le voy a mostrar este de acá, que nuevamente es el famoso dataset de la Telco. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el campo de la cantidad de clientes único, ¿verdad? Este es la cantidad de clientes seguido de la cantidad de meses, ¿verdad? que tiene como clientes. Y posteriormente solamente voy a analizar aquellos clientes que están jubilados y que abandonaron al final mi servicio. Y posterior a ello, que el tiempo, el método de pago va a ser, por ejemplo, que enviara un cheque al banco o a la empresa para poder ejecutar pues la autofactura normalmente. Entonces, para esto, si se fijan acá, yo haré una línea de referencia y, por ejemplo, yo puedo editar esta línea y demostrarle también que al final, si se fijan acá donde dice el valor, aparece suma cantidad de meses clientes único por medio de descuento y los demás parámetros que yo tengo acá. En este caso, yo creé igual un parámetro de mes, lo agregué, yo le dije que básicamente es el cálculo y la decisión emergente tiene que ser automática. Simplemente, ¿verdad? El parámetro que yo agregué que tenemos acá que es el número de mes. Entonces, vamos a ver acá. Como pueden ver, ¿verdad? Es de carácter flotante para que uno pueda digitar exactamente los meses que voy a analizar el valor actual, ¿verdad? Lo máximo, el mínimo, el tamaño de paso. Pero en este caso, simplemente le digo un flotante para poder ir variando la cantidad de meses que creo que se afecte. Ahora, dirán ustedes cómo va cambiando el color solamente la barra, no solamente la parte del fondo del que tenemos acá. Entonces, aquí yo agregué un campo calculado que dice umbral dinámico. Entonces, lo que dice este campo calculado básicamente es decir, ¿no? ¿Verdad? Si la cantidad de meses como cliente que es el campo que estoy agregando acá, estoy analizando, es mayor o igual al número de meses que estoy reflejando, entonces, va a ser un verdadero y un falso. Simplemente, es un condicional verdadero y falso. Entonces, yo acá veo si es verdadero, tiene que estar en azulito y si es falso, va a estar en rojo también acá. Y finalmente, ahora yo puedo hacer uso también de este mismo parámetro que me afecte también otra distribución. Por ejemplo, aquí yo tengo un resultado como ejemplo final, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, yo voy a analizar aquellos clientes que se fueron, que están jubilados y tienen mínimo unos 20, perdón, unos, aquellos que básicamente tienen 20 meses de contrato, arriba de 20 meses de contrato. Por ejemplo, aquellos clientes que tienen arriba de 20 meses casi teniendo años de servicio conmigo y al final se fueron. ¿Cómo yo puedo atraer a esos clientes también para que yo los pueda retomar? O sea, básicamente lo que me dice es que básicamente el 24% sobrepasa, ¿verdad? Los 20 meses de contrato y tengo un 76% que no están sobrepasando eso. Y si fijan acá, en la parte de acá, simplemente hicimos un Pile donde agregamos, ¿verdad? Los mismos filtros que tenemos en la instalación anterior, si es jubilado, si abandonó, el método pago que tenemos acá. Y seguido, ¿verdad? Del color del umbral. ¿Verdad era y falso? Solamente eso. Y aquí agregamos también, ¿verdad? Como un eje doble de la cantidad de clientes que pertenecen a eso y su porcentaje también que corresponde, ¿verdad? A si están dentro del rango del parámetro o no de lo que estoy analizando. ¿Ok? Y hasta ahí. Porque ya creo que ya también cumplí con el tiempo. ¿Aló? Ahora... ¿Me escuchas, Friant? Sí, 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 te escucho. Oye, gracias por la presentación. Súper, súper bueno, súper interesante, pero tengo una pregunta que no sé si vas a poder responder. ¿No? Porque me... Igual me voy a saber, tengo el Zen Master también. Sí. Dice, ¿cómo podemos frenar la ejecución de una visualización con la ayuda de parámetros? No sé si... Habría que formularme la pregunta, ¿cómo podemos frenar la ejecución de una inserción con ayuda de parámetros? Sí. Dale. Ok, con Felipe, ¿cómo podemos frenar la ejecución de una inserción? O sea, frenar es que se quede estática, tal vez. Eso es lo que pienso yo ahorita, tal vez, Diego. Puede ser, puede ser explicada eso, si no... Lo que yo tengo entendido al final es que los parámetros que nosotros tenemos es para poder, de manera que sean bastante flexibles, ¿verdad? A la hora de mostrar una visualización. Entonces, si se fijan acá, yo voy a este parámetro, si yo no tengo, ¿verdad? Lo que hicimos, en cada uno de estos campos, hicimos una situación de campo calculado o una vista para que se pueda ejecutar el parámetro. Si yo tengo otras visualizaciones y yo no tengo esta relación de ese parámetro con un campo calculado que me afecte una vista, no me va a funcionar el parámetro en sí. Entonces, para esto, yo tengo que hacer una relación. Si se fijan acá, por ejemplo, este de acá o el que hicimos también en el de tiempo, yo siempre estoy asociando ver a un campo calculado asociado a este parámetro. Entonces, ¿pueden decir me va a afectar o no? Entonces, no sé si por ahí va la respuesta, Diego. Puede ser, puede ser. Si no, bueno, Juan Felipe puede ahí reformular la pregunta y ahí podemos preguntar de nuevo a Brian. Pero David pregunta si podría explicar la fórmula de la fecha del primer pedido. Ok, entonces, vamos a ver acá. Es que aparentemente como aparece este, que estoy compartiendo pantalla, se va la otra ventanita. Ah, la fórmula, sí. Sí, sí, se nos va. Entonces, creo que también por eso no vieron las opciones creo, a la hora que estaba editando y todo eso. Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que hacer, verdad, es calcular la fecha del primer pedido. Vamos a construir, verdad, por cada uno de nuestros clientes una fecha. Entonces, aquí tenemos, verdad, la fecha del primer pedido. Que esto es lo que básicamente va a decir, miren, yo voy a calcular por cada registro, verdad, que tengo, por cada registro de nombre del cliente voy a calcular cuál es la fecha mínima, verdad, de todos esos clientes, de ese mismo cliente, verdad, por cada cliente de su pedido. y tengo dos pedidos. Uno le dice el 2 de abril y el otro le dice el 10 de abril. Entonces, yo tengo dos registros. Entonces, lo que hace esta función de fix va a congelar, verdad, por cada uno de nuestros datos va a asociar la mínima fecha que nosotros tenemos. En este caso, puede ser del 2 de abril o del 10 de abril. Entonces, esa va a ser la fecha mínima del primer pedido. Si yo le tengo max, va a ser la última fecha de mi último pedido, sería, no la fecha del primer pedido. Entonces, ya ahí ya tengo eso. Entonces, ya ahí ya puedo visualizar, verdad, pasarlo como este formato hacia la derecha y yo puedo ir pareando, verdad, a la hora que voy a visualizarlo. La ventaja del parámetro era para poder que en un mismo espacio, verdad, pueda. La visualización, acorde a lo que voy a mostrar yo acá. Te voy a dejarlo como lista también acá. Yo quiero, tal vez, no quiero verlo, yo quiero verlo por trimestre, yo quiero verlo mes a mes. Entonces, ya ni sé, sin necesidad, verdad, de darle clic derecho a la fecha, mostrame como año, hacer otra visión, clic derecho, mostrármelo como medio o por trimestre, ya puedo hacer, verdad, con parámetro, crear la fórmula, asociarlo y ya tener esa visualización exactamente como ya lo que quiero hacer. Esto, verdad, para evitar, verdad, dar un montón de clic, verdad, y tener varias visualizaciones repetidas y ya lo vas teniendo todo en un mismo espacio. ¿Ok? Está bueno. Hay dos preguntas más, pero yo creo un poco consciente el tiempo, las vamos a responder un poco más rápido. A ver, la primera es si se puede editar el eje para que tenga el mismo comportamiento del parámetro, yo tengo la impresión de que no se puede. No porque está haciendo una construcción de fecha. Sí. Correcto. Y lo que a veces yo hago, si es que quiero hacer algo así, sería como crear diferentes hojas de trabajo y como ejes falsos. pero la verdad eso es otro ejercicio para hacer. Pero la respuesta corta yo diría que es no. Y lo otro, si se puede usar un parámetro para dejar en blanco un dashboard y luego al cambiar el valor aparezcan las visualizaciones. Y eso, no sé si te molesta, la tomé yo. un poco si se puede, una de las cosas que puede hacer, por ejemplo, con el parámetro, ya viste como Brian conecta el parámetro con un cálculo. Lo que puedes hacer es conectar ese parámetro y una de las opciones del parámetro que se llame como nulo. Y en la fórmula puedes poner, no sé, cuando parámetro o fecha dinámica es nulo, entonces el valor es nulo y lo que va a generar eso es que la pantalla se vaya a blanco. Pero bueno, no tenemos tiempo para hacer las demostraciones porque tenemos ahora a Harvin que nos presenta. Entonces, muchas gracias Brian. Igual como antes vamos a tener el networking. Los que se quieran quedar, ahí Brian le pueden preguntar un poco más. Entonces, ahora vamos con Harvin. Bienvenido Harvin. Tienes el micrófono en mute, eso sí. Ahora sí, te escuchamos y vemos la presentación, así que te dejo. Listo. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, mi nombre es Harvin Paul. Yo básicamente lo que les voy a hablar es de tips para Tableau Server hoy. yo trabajo en una compañía que se llama IT Performa Ikerus en ambas compañías y pues digamos el contenido que yo les voy a presentar es quién soy yo, qué es lo que hago, quiero hablarle de licencias rotas dentro del servidor, darles como una pequeña introducción de lo que es el diagnóstico del servidor, ya lo han hecho compañeros en sesiones pasadas, pero yo recordarles cómo puedes hacer un diagnóstico del servidor y finalmente hacerles recomendaciones de topología con tres errores que son o tres problemas que son comunes dentro de la plataforma. ¿Sí? Digamos, esta sesión nace también de tips porque si bien Tableau es muy bueno haciendo las visualizaciones, pues hay una parte que también es importante que es que cuando ya lo publicamos en el Tableau Server esto se digamos se visualiza de la forma más rápida y o de la forma más eficiente también. ¿Sí? Entonces, basado en eso, primero les voy a contar quién soy yo, pues yo soy Analytics Manager de la TAM de IT Performing Kairos, básicamente trabajo con Perú, Colombia y México, son las regiones que tengo asignadas, pero básicamente yo soy ingeniero de sistema, tengo una especialización en gerencia de proyectos analíticos, soy arquitecto de soluciones analíticas también, me apasionan mucho los datos, pues yo creo que las organizaciones que no toman decisiones basadas en datos, pues al final terminan generando pérdidas, entonces creo o estoy convencido de que los datos son un activo muy importante en las organizaciones, llevo alrededor de siete años de experiencia en diseño de Tableau, pues inicié como consultor y finalmente pues ahorita estoy en la parte de la gerencia y llevo alrededor de más de cien implementaciones de Tableau Server en la región, aquí les comparto una fótica de cuando estuve en el Tableau Confer en el 2019, cuando pues todavía era físico y pues con mi compañera Paola Díaz, porque yo trabajo con Paola Díaz en la misma organización, y pues agradeciéndole tanto a Paola como a Comunidatos y a Diego por la invitación para esta sesión, ¿sí? ¿Qué basado en esto? Lo primero que vamos a ver es lo de las licencias rotas y ¿qué significa licencias rotas? Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, pero en algunas oportunidades cuando yo intento activar o desactivar una licencia, pues me ocurre un error que no me deja llevar a cabo esta actividad, pues en Tableau Server es posible generar listados que nos dicen cuáles son las licencias que están activadas de forma correcta dentro del servidor y cuáles son aquellas que de alguna otra manera han perdido referencia o se han roto dentro de los registros de la máquina, ¿sí? Para hacer esto, si bien es un proceso sencillo, es un proceso cuidadoso que hay que hacer porque pues si llegamos a desactivar una licencia que no es, pues dejamos el servidor fuera de servicio. Para esta actividad no es necesario bajar servicios del servidor ni nada, pero si es importante con eso con lo que le digo tener cuidado porque si desactivamos la que no es, tumbamos el servicio del servidor. Lo primero que uno hace es que cuando uno va a generar este archivo uno lo que tiene es que abrir la línea de comandos del servidor, sea en Linux o sea en Windows. Básicamente lo que uno ejecuta es este comando que está aquí, que este comando que está acá básicamente lo que hace es generar un listado de todas las licencias que se encuentran en el servidor, en buen estado o en mal estado, ¿sí? Cuando ya generamos eso nosotros abrimos el archivo y el archivo van a tener dos tipos de licencia, las que son exitosas que se ven con este nombre y las que están rotas que se ven con este nombre, ¿sí? Básicamente en ese archivo están listadas cada licencia o cada activación de la licencia está separado por estas líneas punteadas que ven acá dentro del servidor y ahí van a poder saber que es una activación y van a saber si están exitosos o en estado fallido. Posteriormente que ya identificamos que si tenemos licencias rotas que digamos el foco de esto es esas siempre deben ser eliminadas del archivo o no deben estar dentro de ese archivo y ¿cómo uno elimina esto dentro del servidor? Pues básicamente en cada uno de esos registros de licencia hay un código el fulfillment que tienen ahí que comienzan por FID y tiene un underscore, ¿sí? Básicamente hay que copiar ese código y con ese código copiado pues yo siempre lo recomiendo colocarlo en un blog de nota y colocar este comando en ese archivo en ese blog de nota lo copiamos y colocamos exactamente el código completo que se encuentra ahí porque ese es el código que al final termina borrando el registro de la máquina nosotros nosotros agarramos lo ejecutamos lo copiamos en ese blog de nota y después cada una de esas líneas que generemos vamos a suponer que dentro de este archivo que generamos hay 5 licencias rotas y esas licencias copiamos las 5 las generamos en ese archivo plano y después empezamos a copiar una por una o copiamos todas y las ejecutamos dentro de la línea de comando copiando y pegando tan sencillo como suena y lo que hace él es que por cada una de esas líneas él te va a decir si logró eliminar la licencia del registro de tablón mi recomendación siempre es que cada vez que vayan a hacer esto y vayan a eliminar esas licencias rotas después que terminen el procedimiento vuelvan a ejecutar el paso 1 y validen que todas las licencias que estén en el archivo estén activas correctamente ¿si? ¿cuándo nos pasa este escenario o cuándo ocurre este escenario comúnmente? pues este inconveniente ocurre en varios escenarios pero estos son los que digamos yo he presenciado más las primeras que sean caídas no controladas del servidor por ejemplo van a hacer un mantenimiento preventivo del servidor y lo apagan sin hacer digamos una tarea correcta de hacer el stop del servidor ¿si? entonces en ese caso en algunos casos se rompen las licencias otras veces también cuando hacen mantenimientos dentro de organizaciones esos mantenimientos cambian la IP de la máquina momentáneamente para poder hacer un servicio y esto termina rompiendo licencias recordemos que Tableau Server se entala con IP estáticas y en el momento que lo cambie él pierde la referencia porque ya no es la misma IP ¿si? lo otro es que tenga múltiples activaciones de la licencia Tableau Server en el momento que uno quiere una licencia pues tiene la licencia que la puede activar hasta en tres entornos de los cuales solo uno es productivo los otros dos son entornos de pruebas sobre todo para probar que cuando instalemos un release nuevo pues no vaya a generar una falla sobre producción pero en esos momentos a veces se rompen esas licencias y hay que hacer un borrado en digamos en los registros de todas las máquinas recordemos que estos registros se están pasando continuamente al portal de Tableau de cliente y en este momento pues él está avisando de que mira yo él ya desactivó la licencia o una licencia que estaba rota ya la reparó lo otro es cuando es una activación renovación o eliminación de una licencia pues a mí me ha pasado más que todo en la parte de eliminación pues yo no sé si les ha pasado a otros compañeros pero cuando yo hago instalaciones de Tableau Server en algunos casos pues yo tengo activo la licencia Strayal inicialmente pero cuando ya me dan la licencia definitiva pues la persona no quiere ver dentro del servidor la licencia traya y la licencia traya dentro del servidor uno no la pueda desactivar o sea digamos la interfaz gráfica no se desactiva entonces esto es una opción de cuando uno lo lista te aparece una licencia digamos activa pero que tiene un FID que tú lo puedes desactivar por la línea de comando y ya dejas de ver esa licencia otra cosa es cuando hacen actualización del servidor en algunas digamos en las nuevas versiones no pasa pero cuando era cuando fueron los cambios de pasar de las versiones 10.2 10.3 10.5 a la 2018 1 cuando pasó ese cambio pues habría en esos momentos había rupturas de licencia digamos estas nuevas versiones no pasa pero hay empresas que todavía están en versiones bastante antiguas porque recordemos que antes era un esquema de perpetuidad entonces si ellos quieren ahorita actualizarse pues algunas veces tienen ese problema y la otra es cuando también tienen ajustes licenciamiento actual en Tableau tenemos dos tipos de licenciamiento yo simplemente se los recuerdo licenciamiento suscripción o licenciamiento o por usuarios nombrados o licenciamiento por core si se cambia de alguna de un esquema a otro o un esquema de perpetuidad o un esquema de suscripción pues a veces también genera ruptura en las licencias y esta opción es muy útil para esto ¿sí? basado en eso también cuando ya uno tiene un servidor digamos está estable sus licencias está en funcionamiento pues normalmente presentan algunos problemas de rendimiento de que algunos pueden ser basados en la construcción del reporte pues el reporte no está construido de la forma más eficiente pero en algunos casos sí ya están construidos pero el volumen de usuarios que tenemos o el volumen de reportes que tenemos dentro del digamos el servidor empieza ya a demandar más recursos ¿sí? entonces como yo les decía yo no voy a hablar del diagnóstico específico del servidor pero pasar al siguiente punto que es poder plantear topologías con problemas comunes se requiere de un diagnóstico del servidor yo les voy a nombrar tres que yo normalmente utilizo hay herramientas pagas que existen para poder hacer esto y hay empresas que ya hacen monitoreo constante sobre su servidor a través de herramientas de monitoreo digamos de otros fabricantes pero en este caso lo que yo busco es recordarle puntos ya gestionados por los compañeros en el pasado pero que son de gran importancia para diagnosticar el estado actual del servidor y plantear la topología adecuada ¿sí? cuando nosotros decimos esto pues existen tres herramientas que yo veo que son muy buenas para este proceso la primera es el TACMON que básicamente es una herramienta de supervisión de Windows del Performance Monitor que lo que busca es captar los datos de rendimiento de Tableau Server cuando decimos de rendimientos a nivel de CPU a nivel de disco a nivel de memoria y a nivel de los procesos principales ¿cuáles son los procesos principales? SQL Backgrounder Cache ¿sí? entonces basado y eso también unido con información del repositorio de Postgres de Tableau para poder sacar cómo es el comportamiento del servidor ¿sí? también tenemos otra herramienta que se llama el TACSHOP que básicamente es una herramienta que lo que busca es crear estrés sobre el servidor y genera es una herramienta de previs carga para ver cómo soporta el rendimiento de una infraestructura que tú estás planteando normalmente se utiliza en entornos de prueba o entornos de trabajo con el objetivo de que uno pueda forzar el servidor y saber hasta dónde la infraestructura que estoy planteando me permite generar una atención o si debo escalarla ¿sí? y por último que pues para mí es uno también de los más valiosos hay dos maneras de hacerlo registro el rendimiento dentro del mismo tablo de esto o dentro del tablo server pero básicamente tablo registra información de rendimiento de cómo está funcionando un libro de trabajo lo que permite analizar diferentes como perspectivas desde la ejecución de consultas desde cómo va la georeferenciación cómo va la conexión a las fuentes de datos cómo se va la generación del extracto si se están combinando datos si se está haciendo blending y si se está renderizando la información en el navegador o dentro del servidor de tablo ¿sí? entonces basado en eso pues eso termina dando unas ganas estadísticas que nos dice si debemos actualizar o mejorar el report a nivel de tablo de esto o finalmente si podemos hacer tareas dentro del servidor para poder hacer que se visualice de una forma más rápida ¿sí? basado en eso pues yo voy a hacer unas recomendaciones de topología pero muchas veces pues en nuestros servidores tenemos problemas de rendimiento que no siempre se van a resolver como harían en muchas organizaciones con lo que hemos más CPU más memoria no siempre funciona así y a veces también el presupuesto es limitado y pues si no podemos colocarle más recursos entonces lo que uno debía hacer es analizar lo que tiene y ver si tiene la distribución adecuada dentro de su servidor para ver si podemos hacer mejorar con los recursos que tenemos pero quizá la topología que estábamos planteando no era la adecuada o si debemos generar un escalamiento horizontal en la infraestructura que básicamente es agregar más nodos dentro de la infraestructura para que funcione de forma más adecuada de forma más rápida ¿sí? para esto los tres problemas más comunes que digamos yo consigo es el alto tráfico de usuarios la otra es extractos de morado y de alto consumo de recursos del servidor y la otra es la alta carga de consultas ¿sí? dentro de esto para cada uno hay maneras de abordarlos y vamos a entenderlo ¿sí? el primero es el alto tráfico de usuarios este método lo que yo busco es ajustar en el servidor para que responda a los usuarios las solicitudes de una vista de la forma más eficiente o la forma más rápida para Tableau digamos existe una medida estándar de que todo reporte que esté en menos de 5 segundos es un reporte rápido pero todo aquello que sube de 5 segundos ya se puede caracterizar como un reporte que su carga o su renderización es lenta ¿sí? la primera opción que tenemos es basado primero lo que hay que entender vamos a partir de la premisa que ahorita yo no tengo limitaciones de core y que no que puedo agregar recursos digamos de forma ilimitada o puedo agregar un poco más de recursos pero lo primero es que cuando uno tiene alto tráfico de usuarios y necesita mejorar las visualizaciones lo primero es validar cómo está el número de visible server que al final son los que terminan renderizando la vista ¿sí? nosotros decimos que hay que ajustar ese número de procesos pero en el muchas organizaciones nos dicen bueno los voy a subir de una vez a 20 normalmente no se hace de esa manera lo que nosotros recomendarlo es irlos subiendo de uno a uno para que veas cómo va mejorando tu reporte hay un momento donde ya el número que empiezas a agregar de visible server ya no es ya no hace ninguna mejora a pesar de que si tú tuvieras 5 o tuvieras 20 es exactamente lo mismo ¿sí? entonces por eso dice ajustar el número de procesos visible server pero siempre haciéndolo de una forma controlada ¿sí? lo segundo es que el proceso de visible server se apoya en nuestros procesos principalmente en el proceso de caché y en el proyecto de segundo plano porque en caché recordemos que lo primero que hace es validar si la información ya fue consultada por una persona anteriormente y si ya fue consultado pues utiliza el proceso de caché para traer esa información y no tener que volver a hacer la consulta ¿y quién es el que se encarga de hacer esas consultas los extractos y esas consultas a las bases de datos? pues el procesador los va a grande o los procesos de segundo plano entonces lo que te dice es en el momento que ya tú llegues al límite o al digamos al número de visible que requieres podrías empezar a mover procesos de caché de segundo plano para ver si mejoran también estos procesos o mejora el tráfico de los usuarios o sea la respuesta a estos usuarios por otra parte también se puede ajustar el límite o tiempo de espera en las sesiones de visible cada vez que ustedes se conectan a un servidor el consumo de memoria y está dejando esa memoria digamos como apartada mientras ustedes tienen la consulta entonces siempre hay una posibilidad de manejar las configuraciones dentro del servidor y bajar esos tiempos de esperas quizás o sea después que tú te conectas él deja 30 minutos la sesión todavía activa ¿sí? pero tú puedes bajar esos tiempos y decirlo quizás no lo dejes 30 sino deja los 5 minutos de tal manera de que no tengas toda esa memoria reservada o esa caché reservada y liberarla con mayor rapidez para que pueda atender nuevos requerimientos ¿sí? la otra es actualizar la caché a menos frecuencia la caché de tablo funciona en tres maneras la primera manera es la más la menos frecuente la segunda es la balanceada y la última es que no actual que no tome en cuenta la caché en este caso lo que te está diciendo es eso no actualices la caché de forma tan frecuente sino que yo siempre voy a ir a consultar a la caché antes de poder empezar a consultar tanto los servidores de segundo plano como el BISQA ¿sí? la otra que tenemos es evaluar la capacidad que tienen las vistas de responder en algunos casos no sé si saben normalmente cuando uno trabaja en tablo las vistas se renderizan del lado del navegador del cliente pero en algunos casos las vistas son bastante complejas y uno debe hacer la prueba si la renderización en este momento funciona mejor del lado del servidor siempre se va a hacer la prueba porque hay muchos factores que influyen como el ancho de banda si tienes permiso si estás conectado en la red si estás en una VPN pero uno siempre para mejorar el tráfico de los usuarios o el alto tráfico de usuarios debe validar cuál es la mejor opción si renderizar del lado del cliente o renderizar del lado del servidor ¿sí? el siguiente problema que se presenta normalmente es extractos demorados y alto consumo pues este método básicamente lo que busca es hacer que las extracciones se ejecuten de una forma más eficiente o de una forma más rápida ¿sí? para esto hay varias opciones que se pueden hacer la primera es ajustar los programas de actualización de los extractos con primero que lo programen en las horas de que el servidor esté menos ocupado ¿sí? en algunos casos pues dependiendo de las plataformas que se tienen si ya tú tienes conexión en tiempo real pues esto no aplica pero aquellos que utilizan extracciones y que la data no se actualiza con la frecuencia que normalmente hacen los extractos pues yo llego a clientes que me dicen yo actualizo el extracto cada hora ah listo tú lo actualizas cada hora tiempo completo pero en realidad toda la información se termina actualizando un día caído o siempre se actualiza a las 12 de la noche entonces al final ponemos a trabajar el servidor de forma innecesaria entonces en caso de que lo vayas a hacer nosotros le decimos no hagas este tipo de cosas a lo de las horas que menos sea el impacto del servidor al final la información se está actualizando una sola vez y también reducir el número de frecuencia de actualización a veces lo ponen cada 15 minutos que es el mínimo que permite el servidor antes de sugerir este tiempo real pero la información se actualiza cada hora entonces saber en qué momento mandar a actualizar la información para que no haga esfuerzos innecesarios en algunos casos si la actualización se hace cada 15 minutos en las bases de datos de nuestros clientes entonces lo que nosotros terminamos diciendo es pues cómo reducimos ese tiempo de carga a veces también generamos actualizaciones dentro del servidor vamos a suponer que la historia si cambiara dentro de los datos pero le estamos diciendo mira el reporte que yo estoy mostrando es la información del 2021 versus el 2020 pero la empresa tiene 30 años de historia y pues yo siempre corro los mismos 30 años de historia pues quizás no es necesario correrlo todo sino filtrar la información y solo correr lo que le estamos haciendo foco en este momento o lo que nos importa en este reporte que son los últimos dos años y la otra es poder hacer actualizaciones incrementales siempre y cuando la base de datos lo permita pues no siempre queremos actualizar toda la información si hay una posibilidad de definir un delta para actualizar pues hagámoslo porque esto optimiza mucho los tiempos ¿sí? la otra es configurar el modo ejecución en paralelo para que las actualizaciones en los extractos yo no sé si ustedes han visto dentro del servidor pero cuando uno hace o programa que se ejecuta una tarea de forma automática él te pregunta si lo quieres en serie o en paralelo cuando te dicen en paralelo es que si tú tienes varios procesos de backgrounder de segundo plano entonces vamos a suponer que tú tengas tres si tú lo colocas en serie no importa que tengas tres él va a correrlo uno en uno porque todas las tareas no pueden utilizar esos procesos en paralelo pero cuando tú lo colocas en paralelo lo que dando la posibilidad es de correr hasta tres tareas en paralelo en ese momento de hecho yo conozco un cliente que tiene solo de servidores dedicados a correr backgrounder y tiene muchos backgrounder tiene alrededor de ocho en cada nodo tiene dos nodos en este caso particular ¿sí? lo otro es aumentar el número de procesos de segundo plano pues a veces digamos hay una regla que ahorita se las voy a mostrar pero uno debe colocar el máximo de procesos siempre y cuando los recursos de la máquina te los permita y si trabaja con ese caso de extracciones y la última y lo más importante pues que cuando ya el servidor que tú tienes o el nuevo principal no te da capacidad para ejecutar los extractos porque son muy digamos grandes entonces en este caso tú puedes aislar ese proceso en otro servidor entonces este es un ejemplo donde tú puedes tener un servidor principal donde están todos los procesos pero toda la parte de backgrounder la corro un segundo nodo y él es el encargado solo de correr el proceso de backgrounder ¿sí? entonces siempre se recomienda como tú calculas el máximo número de backgrounder que tú puedes hacer pues el número es siempre es la mitad del número de CPU físico con que cuenta la máquina es decir si tú tienes 8 cores en tu máquina el máximo número de backgrounder que tú puedes hacer estamos hablando de 4 que es la mitad exacta ¿sí? por otro lado y el último problema que se presenta son las altas cargas de consultas en los reportes ¿sí? cuando tú consultas un reporte lo primero lo primero que va el digamos o que maneja esto es el almacén de archivos y el BISQ del server entonces en algunas organizaciones siempre aislar estos procesos pues ayuda cuando decimos aislar no es aislar el BISQ del server sino el almacén de archivos entonces básicamente el principio de esta configuración es separar el nodo que tiene el almacén de archivos de todo lo que está instalado o aislarlo del BISQ del server nunca dejarlos en el mismo sitio ¿sí? para hacer esto pues separar los procesos del BISQ del server y el almacén de archivos pues lo que nos permite es equilibrar y gestionar mejor la carga de trabajo en las consultas de las extracciones la carga y la interacción con las vistas ¿sí? básicamente pues yo les había comentado ya hace unos minutos que para uno poder hacer este tipo de planteamientos que les voy a hacer ahorita debe considerarse un reporte lento y un reporte lento digamos en los estándares es más del 5 segundos sin embargo yo he conocido clientes que a veces un reporte todos le duran menos de 5 pero hay uno que le dura 30 segundos un minuto pero ellos dicen a mí no me importa ese minuto porque en el pasado yo eso lo lograba hacer exactamente lo mismo en una hora o la carga un procesamiento de una hora si tú me lo haces un minuto para mí igualito es una ganancia ¿sí? entonces también depende mucho del caso de uso del cliente pero si es importante que ustedes lo tomen en cuenta ¿sí? entonces básicamente cuando nosotros vemos un alto consumo o una alta carga de consultas pues planteamos esquemas de esta manera y el primer como la primera recomendación es tener una réplica del repositorio cuando uno instala el repositorio en alta disponibilidad porque no es que hablo en alta disponibilidad sino el repositorio en alta disponibilidad pues en el nodo principal está el repositorio activo y en el nodo secundario está el mismo repositorio pero pasivo fíjense que las dos arquitecturas tanto del nodo principal como el nodo el primer nodo como secundario están exactamente igual para que ellos puedan trabajar en algún momento y uno pueda suplir las tareas que hace otro ¿sí? lo otro es agregar nodos adicionales donde básicamente el almacén de archivos lo está dejando de forma individual como les digo aquí debe uno a partir de la premisa de que no tengo limitaciones en core si yo tengo licenciamiento por core pues a veces estas implementaciones son bastante costosas ¿sí? pero la recomendación principal para poder hacer una infraestructura que sea óptima y que pueda resolver el alto volumen de consultas primero es tener al menos cuatro nodos la máquina es lo primero y lo más principal ¿sí? lo segundo es que para calcular el máximo de procesos de segundo plano ¿sí? hay que dividir o sea el mínimo se calcula entre el mínimo total de núcleos físicos por cuatro ¿sí? y la otra que el máximo lo dividimos entre la cantidad de lo dividimos entre dos ¿qué significa eso? si yo tengo ocho procesadores recordemos aquí que los requerimientos mínimos de tablo es tener ocho procesadores físicos por máquina entonces para yo calcular el máximo lo que estoy dividiendo es ocho entre dos me está dando cuatro y por eso cada uno de estos tiene cuatro background ¿sí? por otro lado tenemos la parte del Biscule y para este tipo de configuración para una etapa inicial suponiendo que tenemos cuatro ocho CPU y los 64 GB de RAM recomendado para entornos productivos de alto desempeño porque digamos nos aparece en tablo normales 32 GB ¿sí? entonces basado en eso lo que te dicen es tienes que iniciar con dos procesos de Biscule Server dos de caché para que dentro del servidor pues él te pueda ayudar tanto a renderizar las vistas manejar la caché que son las consultas ya previas y poder gestionar los extractos ¿qué es lo que estás haciendo? todos estos servicios tanto Biscule Server como Cache como Backgrounder utilizan el Firestore y lo que estás haciendo es dándole a ellos la posibilidad de preguntarle a estos dos en cualquier momento y que le respondan de la forma más rápida al colocarlos acá estarían compitiendo con recursos de Backgrounder de Cache y Biscule Server que harían que este proceso funcionara más lento ¿sí? basado en eso pues era digamos era la presentación que yo tenía si tienen alguna duda pues ahí bienvenida gracias 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 aquí hay cuatro preguntas que a ver vamos a ver si las podemos tomar en este caso que la tomes tú porque yo de Tablo Server ahí está donde se me acaban los Zen Master eso se lo dejamos a Paola pero tenemos cuatro preguntas la primera que dice tengo un extracto de información que cuando le digo que lo actualice el trabajo inicia pero al cabo de 120 minutos da Time Out y se finaliza ¿a qué podrá deberse? correcto es que algunos hay los extractos tienen un tiempo un Time Out ¿sí? y tú puedes cambiar esa configuración en algunos casos nos depende de Tablo el hecho de que falle el Time Out sino que tienes bloqueos en la base de datos que te dice después de que alguien esté consultando por 1200 segundos pues se puede salir ¿sí? pero en este caso tú podrías cambiar configuraciones del Time Out del Tablo cerrado o sea por generar un extracto o sea él después de ciertos segundos va a decir esto ya se quedó pegado básicamente aquí pues yo debería liberar los recursos ¿sí? perfecto buenísimo la segunda pregunta ¿se puede ver cuántas personas y cuáles han activado una misma licencia de desktop? sí pues ahorita hay una nueva funcionalidad con Tablo que te mandan a desactivar todas las licencias y cuando tú instalas el Tablo Creator él te dice que actives la licencia desde el servidor donde la persona el administrador del servidor te dice qué licencia estaría utilizando específicamente nunca va a ser la misma licencia porque como digamos estos usuarios nombrados no debería pasar pero yo entiendo que en algunas organizaciones pues se activan la licencia aquí y se la aprietan al compañero por un momento cuando está digamos en la licencia dentro del servidor no lo logran ver pero cuando ya fuera el servidor perdón no lo logran ver pero cuando está dentro del servidor ya sí logra ver quién tiene la licencia activa con qué versión y cuál ha sido su última conexión perfecto la siguiente pregunta dice quiero hacer una actualización incremental tablo pero por el tipo de información predicción del clima necesito que borre los últimos 5 días cada día y haga la carga incremental pues nosotros hemos conseguido como métodos para hacerlo donde básicamente dejamos información histórica y información nueva lo hacemos a través de banderas y lo automatizamos con tabloprec o con otras herramientas de tl como alterix pero lo hacemos básicamente es un engaño pero cuando tú quieres borrar siempre los últimos días recordemos que tabloprec no puede borrar entonces yo lo que le digo es cuál es la información más reciente y a través como hacía Brian ahorita una fecha máxima yo le digo solo vas a mostrarte 5 días el que tenga la fecha máxima pero básicamente son banderas que establecemos dentro de la data para poder manipular el servidor buenísimo buenísimo y la última dice para hacer una mejor distribución de los nodos ¿hay alguna recomendación en cuanto a qué dejar en cada nodo para lograr balancear las cargas? no siempre lo primero que hay que hacer es un análisis de rendimiento del servidor o sea el diagnóstico es como cuando uno va al médico yo no le puedo decir bueno es que me duele me duele la cabeza entonces si me duele la cabeza me mandan una pastilla para el dolor de cabeza pero si me duele la pierna pues quizás me manden es terapia depende de cada caso uno debe hacer el diagnóstico para poder hacer una mejor sugerencia de topología perfecto buenísimo buenísimo gracias yo creo ahí respondiste súper claro las preguntas no sé si si alguien más tendrá pero te pasaste la verdad es que para mí también aprende un montón que es donde soy más débil gracias gracias Jarvin bueno y antes de que pasemos un poco al área de networking me voy a tomar unos 5 minutos para dar unos pequeños avisos el primero imagino que en mi pantalla pero vamos a hacer un concurso de visualización para el 26 de agosto ¿por qué el 26 de agosto? porque es un año de comunidad y celebramos el aniversario entonces vamos a poner una base de datos y que ojalá ustedes creen visualizaciones y ahí nosotros vamos a pensar algún premio o algo pero la verdad es que tal como en el concurso anteriores la idea es que nosotros les vamos a dar feedback y y nada la verdad es que es un momento también para aprender y y para que puedan usar tal y y bueno eso ¿dónde van a encontrar la base de datos? en nuestro foro de la comunidad estos son los foros de la comunidad el link es medio raro pero si ponen eh latino o latin eh tuq tablo debería traerlos a esta página si no las compartimos en el chat también y aquí van a poder ver eh bueno primero también mencionar que acá está toda nuestra información acá pueden ver nuestros eventos pueden ver los contactos con los líderes lo importante eso sí es que ustedes se creen una cuenta en tablo súper fácil se crean y después que se unan a este a este foro a esta comunidad y acá abajo también van a encontrar bueno todos nuestros recursos eh los blogs que tenemos algunos nosotros acá hay que poner el nuevo que hizo Rui y también vamos a donde subimos nuestros videos y dentro de los archivos van a ver que está comunidad todos member info eh ahí lo pueden lo pueden ver entonces le ponen aquí poner descargar y van a ver esta base de datos que básicamente es bien simple tenemos el ID de un usuario el idioma que de preferencia que hablan género país cuántos años de experiencia con tablo cuánto cómo califican su en relación a recolección de datos cómo se califican limpiando datos análisis de datos bla 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 entonces esto es una encuesta que hicimos nosotros a miembros de la comunidad y la verdad que sería bueno que ustedes nos ayuden a visualizarlo y la verdad que es para hacer este concurso entretenido así que ojalá se animen en general no mucha gente se anima pero valoramos un montón si es que si es que se animan y ponen el esfuerzo lo otro nuestra próxima reunión el 29 de julio creo que es a la misma hora así que para que recuerden y se unan vamos a estar mandándole las invitaciones yo creo pronto entonces bueno ahora es la sección de networking yo creo vamos a tener como unos 20 minutos de pronto un poco más para que conversen se pueden cambiar de mesa pueden ir a conversar con con Harvin con Benito con Brian yo voy a estar tal vez un rato pero eso van a ser pongan las cámaras pongan el micrófono y conversen y a los que no se pueden quedar bueno muchas gracias por unirse y un placer tenerlo acá y esperamos verlos ya en la próxima reunión así que y nos vamos a ver el último que viene ya nos vamos ahora a lo bien que viene Gracias.